Presidente Municipal Carlos García Villaseñor anunció la creación de una clínica de hemodiálisis en las instalaciones del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, y dijo que este importante proyecto tiene justificación en la alta demanda que las personas tienen al solicitar estos tratamientos. En muchos casos usted ha visto en redes sociales que las personas insisten en apoyo económico o bien con bolsas para dializar a estos pacientes, es una enfermedad muy costosa y pues bueno, para eliminar artificialmente las sustancias nocivas o tóxicas de la sangre es que se lleva a cabo este tratamiento, en especial para las que quedan retenidas a causa de la insuficiencia renal y mediante un riñón artificial. Explicó el presidente que la intención es crecer en la parte alta del actual inmueble ubicado en Obregón reubicar las oficinas en la parte también baja de este espacio crear espacios para atender a las personas con algún problema de salud. Así lo dijo el presidente Carlos García Villaseñor. Y el primer piso lo vamos a dejar para todos los temas de rehabilitación, todo esto y queremos poner algo que va a ser muy importante para Silao, una clínica de hemodiálisis. Hemos descubierto que aquí en Silao pues no existe este servicio de hemodiálisis para la población en general, son temas particulares o de laboratorios particulares y hay personas que se tienen que practicar de dos a tres hemodiálisis por semana entonces no les da el sueldo de la familia, de la familia completa, no de la persona que tenga ese problema. Entonces este sería el gran proyecto del DIF para el año que entra. Esto es lo que dijo el presidente municipal, esperemos que en próximos meses se concrete el proyecto.